Llegan y cosas se van. Pero siempre un cambio puede traer cosas buenas, abrir nuevas puertas. Y en Quechilero estamos llegando a los 13 años de estar al aire. Una nueva temporada inicia, donde todo cambiará. Rafa, Alison, Katy y Daluan, los chileros que son parte de este cambio. Darán todo para que el televidente tenga diversión y también pueda pasar una tarde familiar. Contenido de calidad para todos. Seguimos con las mismas ganas de siempre, la misma motivación. Quechilero, cada vez más cerca de ti.